La ARN es esa posibilidad de generar un proceso de cambio, porque creo que vale la pena, vale la pena una oportunidad, vale la pena generar procesos de transformación. Amo ese país, es espectacular, amo a los colombianos que piensan que sí se puede cambiar, que merecen una segunda oportunidad. Sí, acá cada día uno va aprendiendo una cosita más, algo más que uno se vaya para la región donde venimos. Toda esta capacitación ha sido muy importante para nosotros, porque nosotros somos campesinos y tenemos muchos conocimientos, una experiencia bacana, porque nosotros cuando estábamos en la selva ya nunca soñábamos con esto, soñábamos con la paz que es diferente. La experiencia de enseñar a estos estudiantes ha sido increíble en torno a la disciplina, a la necesidad de conocimiento y al gusto por conocer. Son estudiantes que tienen una proactividad diferente a otros públicos con los que hemos trabajado y donde se ve realmente que la semilla de conocimiento que les estamos dando va a pelechar y va a germinar en una transformación en los territorios. Una oportunidad cambia vidas y cambia sociedades enteras. Hay que dar oportunidades y también dejarse de problemas en la cabeza y ceder ante las oportunidades que nos ofrecen los demás. Gracias. 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 Gracias.